De alguna manera, el sasqueador era la llave de la cabaña. Debí volver a Coldwell Lake para salvar a Alice. Volveré al lago para poner fin a esto. Voy a escribir el final del manuscrito en mis propios términos para que todo vuelva a estar bien. ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero. Todo tiene que encajar. Shane intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal. Vale, cuando estemos listos. Lo siento, Sarah, pero tengo que hacer esto solo. Barry, coge su arma. Señora Weaver, cierre la puerta cuando le vaya. Buena suerte, Al. Hasta luego. Cuando salí, lucía el sol y hacía calor. Había encendido el sasqueador. ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo. Debía aprovechar la luz del día para llegar al lago. En la página de Shane, yo estaba de pie junto a la orilla de Coldwell Lake a punto de usar el sasqueador. Hacia allí me dirigía. Solo, de día, rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del Pacífico, resultaba difícil no dudar una última vez. Todavía podía considerarlo todo un sueño, un delirio. Tenía la suficiente imaginación para idear algo así, para haber estado en la cabaña todo este tiempo, atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza. Haber enloquecido de pena tras la muerte de Alice, como dijo Garman. No tenía forma de saberlo. Me dije que no importaba. Estaba decidido. 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 Gracias por ver el video.